Y ahí va su corrido mi compa Marvin Hernández, que lo disfrute junto a su primo neto, allí en Atlanta, Georgia. Nace allá en un rancho solitario, bajo los escondos de montañas altas. Alejado de aquellas personas, falsas sociedades que te discriminan, por no nacer entre la riqueza, tu dicha pobreza con desprecio mira. Lo que hicieron fue señalarme. Un día muy de pronto, menos esperado, me llaman del norte, mi primito es. Era para darme la buena noticia, que para el gabacho me traería con él, aquellas palabras de mi primo neto, que las recuerdo como si fuera ayer. Nace allá en el cielo te saludo, padre querido, Francisco Hernández, y con todo el honor y placer te saludo, Villa querida, paulina redondo, y arriba un cura mis amigos, ay, 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 y cántale bonito a mi Esteban. Muy pronto haber llegado al gabacho, he puesto mi empeño, verme superar. Así mismo como el primo dijo, quiero verlo un día, mucho prosperar. Y aunque andeando en Estados Unidos, mi tierra no olvido, espero regresar. A los recuerdos traigo conmigo, cual es cuando niño humillado me vi. No más porque me faltó mi padre, y las condiciones en las que crecí. Más son las cosas que más me impulsan, de luchar muy duro adelante salir. Desde borro me han gustado los corridos, y desde siempre hice un hombre para mí. Relatar mi vida, no hablar de gracia, sigo siendo aquel hombre humilde y feliz. Me pasen o atratan con mi primoneto, con quien me gusta la vida compartir. Y ahí quedo al millón, mi viejo.